Se logró retirar los módulos y hasta un container que se encontraba posesionado en una zona intangible. A través de un mandato judicial se retiró los módulos que se encontraban posesionados en un área restringida del balneario de Huacachina. Esto se hizo posible luego de un largo proceso judicial en el cual las autoridades municipales buscaban recuperar el área intangible y que había sido invadido por ciertos personajes que literalmente se están apoderando de los sitios prohibidos del balneario. Estamos trabajando en eso señorita, estamos trabajando en eso. Déjeme trabajar por favor. ¿Pero se va a retirar ese módulo? Estamos haciendo, ustedes están viendo que estamos retirándolo. ¿Pero el propietario está conminando a que se deje el módulo en ese lugar? Tenemos que cumplir un mandato judicial. Doctor, ¿es la manera correcta que puede solucionar así con desarmador, con alicante? A fin de no causar daño, cuando menos, el menor daño posible. Eso es lo que no se quiere. ¿Están notificados ya, doctor? No le puedo decir, son temas propios del expediente. ¿Los supuestos propietarios se han presentado algún tipo de documentos? ¿Por qué ellos están indicando que son los dueños? ¿Tienen documentos para comprobar? No son parte del proceso. ¿No son parte? No son parte del proceso. Según la documentación que se tiene, la resolución que tiene el juez ha tenido para poder darle posesión a la municipalidad, ha tenido que tener todo un expediente y estudiarlo para llegar a una conclusión. Es lo que le puedo decir. En este momento estamos con el juez y las demás personas acá para darnos posesión en este terreno. Si bien es cierto también, ¿la municipalidad ha donado parte de este terreno a la Policía Nacional? Sí, existe una resolución de donación a la Policía Nacional de 500 metros, que es en la parte del fondo, como usted lo ve que está ubicado. Sin embargo, hay cedudios propietarios que indican ser los dueños de esta propiedad. Sí, así está, pero eso ya lo está determinando el juez con los papeles que puedan presentar. Por eso es que en este momento nos encontramos acá, porque han tenido que hacer un estudio de todo ese expediente para poder determinar en lo que estamos ahorita en estos momentos. ¿Y estas personas que están posesionadas en este pueblo? Eso lo va a determinar el juez. Este es un container que se quedó aquí del señor Maike Nieto Rebata, que lo van a retirar. Eso es lo mal que le puedo decir. Ahora, ¿cómo van a ser los moradores y los comerciantes del balneario de Huacachina para no permitir que nuevamente se invade este terreno? Aquí lo que tiene que ser y a la municipalidad es cercarlo a esto. Cercarlo de un material de construcción noble, todo el perímetro. No con esto, no con alambres de púas, ni con tronco, porque eso no se respeta. Mira, hacer el muro de contención todo alrededor, así como está en la bajada, usted ve, un muro de contención todo alrededor. Y poner ya guardianes peregrinas, acá unos cuatro o cinco miembros de serenazgo. Y pueden utilizarlo como zona de parqueo. Aquí pagan cinco soles diario cada turista que llega. Y ustedes comprenderán que Huacachina casi no tiene zona de parqueo. Pero en su momento, ¿por qué razón todos no protestaron cuando se comenzó con las invasiones? Sí, está protestado. Ha habido denuncias a la señora Nelly, reiterada, a veces le ha avisado a ellos que no coloquen los módulos. Pero aquí de fondo ha estado comprometido el alcalde que saliente, Mariano Nacimiento. Nunca se ha asomado acá, nunca dijo, esta cara es mío, nunca dio a conocer a la población lo que se venía haciendo. Nunca ha denunciado todos esos trofeos, más bien se ha coludido. Pero si ustedes ven, hasta luz tiene ahí en la caceta de la esquina que se va a retirar también, tiene luz y agua. ¿Cómo se le puede dar, fíjate, si un juicio ganado y tú le vas a dar al enemigo, le vas a dar agua y luz, es algo inaudito, ¿no? Pero en estos momentos el señor Manuel Mejía está presentando algunos documentos indicando que él es el propietario de todo este lugar. Sí, él presenta alegatos, pero eso lo tiene que presentar en el cuarto juzgado civil donde se está viendo este caso. A nada sacamos aquí presentando alegatos, documentos, esto, ellos lo tienen que, ya le dijo ya el juez, que preséntalo por meses aparte allá. Y, miren, ustedes recordarán que el año pasado en enero, el 7 de enero de 2011, presentó, presentaron una medida cautelar y se paralizó. Porque este es el segundo lanzamiento ya. Durante, miren, han tenido un año para demostrar su propiedad, su título que según sostén. Pero no lo han hecho, ya pasaron un año. Ahora dicen que lo van a hacer de aquí en 20 días. Entonces, eso ellos, ya es cuestión judicial, es cuestión de un trámite que ellos tienen que hacer valer sus derechos si es que la tienen. Seudos propietarios a toda costa intentan abarcar más terreno del que ya tienen en Huacachina. Por ello, se espera que con esta nueva gestión se trabaje con firmeza para ya no permitir que poco a poco nuestro oasis de América se convierta en tierra.